Bueno, y tras el sismo ocurrido, la madrugada del miércoles, varios fueron los daños en diferentes áreas del país, pero lo más lamentable fue la pérdida de vidas humanas. Luego de que los guatemaltecos fueran sorprendidos la madrugada del 14 de junio, al generarse un fuerte movimiento telúrico, varios fueron los daños que se registraron, principalmente pérdidas humanas. Tras esta situación, el gobierno de Guatemala decretó tres días de duelo nacional, esto en honor a las cinco víctimas que perdieron la vida. Hoy decretamos tres días de duelo por la muerte que ocasionó el sismo, cinco o cinco fallecidos, todavía hay algunos derrumbes en algunas carreteras, las estamos atendiendo, estamos viendo que el desalojo de esos derrumbes puede ser pronto para que la población no sufra de los inconvenientes que estos ocasionan, así como también estamos viendo aquí, el señor alcalde de San Pedro de la Laguna me pedía que hay una carretera tremendamente dañada, en este momento el ministro del MISIVI está hablando con el gobernador de Sololá, por eso no estuvo presente el gobernador. Estamos buscándole la solución a esta problemática que es tan seria, aunado al problema del sismo, que esperamos que las réplicas que se están dando no permitan que haya un nuevo sismo de una intensidad mayor. Los tres días inician posterior a la publicación del acuerdo gubernativo 122-2017 en el diario oficial. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, indicó que no ha fijado un presupuesto especial para la reparación de daños tras el sismo, puesto a que trabajarán con el presupuesto de la CONRED, Ministerio de Defensa y Policía Nacional Civil. Jafet Cabrera